3 y 2 minutos de la tarde Fútbol de Radio Gonzalo Ledero, buenas tardes Estamos hablando de todo menos de fútbol Estamos hablando de comida ¿Habéis comido a los tres? Dani Blanco, Vinusa Buenas tardes Estamos aquí hablando de las migas, los torrenos La gastronomía cumbre de la española Generalmente cuanto más sencilla además más rica Tampoco hay que complicarse mucho la vida Yo lo he hecho al revés, viene el miércoles Comí después y hoy he comido antes Es que claro, comer antes a lo mejor es Para una tertulia Estamos aquí hablando de torrendos Me comía yo ahora cuatro Tiene un buen fin de semana para gastronómico Va a estar dentro de casa Vuelve frío, sí ¿Va a llover? Comida contundente, poco, llover poco, va a hacer frío Que me toca trabajar este fin de semana y quieras o no Si ves por la ventana que llueve Pues te sienta peor que si ves un solazo Hombre, no, aquí, la verdad, en casa o vienes aquí a la radio No, 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 en casa, en casa Si vienes aquí a la radio tienes la calefacción pagada Cortesía de Federico ya lo sabes Y para trabajar es mucho mejor que haga malo Claro, por eso digo que yo prefiero mirar por la ventana y decir Bueno, no me estoy perdiendo gran cosa Sé que es egoísta porque no le deseo el bien al resto de personas Pero hay que ser sincero La verdad es que tal y como están, la luz, el gas, la electricidad y todas estas cosas Venir a trabajar es un parapeto económico ¿Sabes lo que pasa? Yo desde que he empezado la calefacción pagada La luz gratis O sea, quiero decir que No es que ponga la chimenea ahora los fines de semana en casa Durante todo el día nos calentamos con chimenea Y luego ya, por la noche, como hay que calentar el resto de la casa también Pues poner la calefacción La chimenea la pongo en la televisión, en YouTube, chimenea Y te puedes poner siete horas Bueno, vamos a ver Lo que se va a calentar ¿Qué fin de semana apasionante tenemos? ¿Qué semana que viene tenemos delante con el Madrid, el Paris Saint-Germain, etcétera? Luego hablamos de las lesiones del Real Madrid Pero antes Tenemos final de Copa, 23 de abril Betis-Valencia En La Cartuja, en Sevilla, ¿no? La Cartuja, en Sevilla Es un partido La verdad es que, fíjate Ayer me paré a mirar y digo A ver, desde hace cuantos años Desde hace cuantos años Se viene pitando el himno de España En una final de Copa Y digo, pues desde la final aquella que se disputó en el año 2013 Que Gonzalo, igual se acuerda de ella Y bien o sea, igual se acuerdan ¿Os acordáis de aquella final? Se acordaban seguro ¿Cuál fue la final de 2013? Me suena ¿De Tilo a Barcelona? No Real Madrid-Atlético de Madrid Ah, esa última que no fue de ninguno de los dos Que no fue pitada Que no fue pitada Efectivamente, Real Madrid-Atlético de Madrid Sí, sí, sí Y desde aquel entonces, siempre Por uno de los dos equipos Se ha venido pitando el himno de España Así que yo creo que es una oportunidad Va a ser una fiesta del fútbol No me cabe duda Preciosa Desde el punto de vista futbolístico Las otras también han sido Pero desde el punto de vista de lo que es el respeto A algo que es tan nuestro como el himno Pues mira, yo me alegro De que tanto la afición del Valencia Como la afición del Betis Pues me sienten a España Y en el himno Va a ser toda una fiesta Y a mí, particularmente, eso me alegra A mí también Y en Sevilla Y además en Sevilla Española muy española Porque Sevilla Van a jugar como locales Si es cierto que es en la Cartuja No es en el Benito Villamarín Ni en el Sánchez-Pijuan Donde se juega la final de la Copa League Final a la que también opta el Betis Es una final espectacular De hecho, creo que hace 17 años Que no llega el Betis A una final de la Copa del Rey Que fue campeón Que casualmente el dorsal De número 17 en el Betis Es Joaquín Que podría decir adiós De la mejor manera posible Que es levantando una Copa del Rey Es tremendo el dato Que Joaquín ya fue campeón de Copa Con el Betis Hace 17 años Con eso te dice todo De la carrera de Joaquín Y lleva 20 Si no me equivoco Lleva 20 como profesional Y que está Y que está muy bien Y que está todavía a un nivel Ayer La acción de la jugada Del gol del Betis Que nace de sus pies Y luego tiene el una Solo delante del portero Yo no entiendo Fíjate que cuando vi esa Digo, va, lo va a clavar seguro Cuando está el portero Por delante del punto de penal Tiene un mano a mano A un tío como Joaquín Que le sobra técnica Claro Y picarle O lo sientas y la picas La tienes un poco por encima Pero luego viendo la repetición Lucas Zidane estuvo muy bien Se colocó muy bien Tapó muy bien Porque tú cuando ves Sobre todo la cámara que venía Que está detrás de la portería Se ve como No tiene tantos huecos fáciles Habitualmente el portero Sale un poco al centro Y tú eliges izquierda o derecha Intuyendo el movimiento Como Luis Suárez en Valladolid Que se quedó solo Y tuvo que elegir Primer palo, corto o largo Hay que decir que Joaquín Es que lo tapó bien Hay que decir que Luca Yo creo que está mejorando Como portero Que empezó Y tenía el examenito De El día contra el Madrid Hice un partidazo El hijo de Zidane A ver cómo es Bueno, ya la cesión al Racing Le vino muy bien El jugó bien Y está jugando cada vez mejor Tanto que Iraola Ha sentado a Dimitrescu Que era el portero Titular del Rayo Pero ayer en el gol Del empate Yo creo que falla Porque se queda media salida Y yo creo que rectifica En la jugada de Joaquín Que dice David No, por supuesto Yo cuando vi la jugada normal En directo En ese momento No con la repetición Yo pensé que Que la había tocado alguien O que había golpeado En Luca Zidane Y había llegado Al segundo palo No, no Es Canales Que deja pasar la pelota Y con la derecha La pica Por el lateral Sabiendo que alguien Puede llegar al remate De hecho la pelota Iba a gol Sí, la gol La pica con un efecto Que va de fuera Hacia adentro Y si no llega nadie También era gol De Canales Pensé que lo había tocado Y de hecho Seguía convencido hasta hoy Hasta que he visto No sé cuántas repeticiones Y al final me he dado cuenta De que no Que toque de él A ver, no es un error clamoroso Pero en la salida esa O vas O no vas Te quedas en la portería Pero si sales Sales para encimar Y se queda media salida Pero el rayo Es sobrecogedor Lo que ha hecho el rayo En esta copa Dan y pierda Ayer le marcan en el 93 Pero no jugó buen partido ayer Ayer no jugó buen partido Pero estuvo El Betis tampoco Pero sabes lo que me pareció Gonzalo Que estuvo listo el rayo Porque cuando no valen Los goles fuera de casa Ya tú No tienes que irte A por la victoria Entonces esperas Le pones nervioso al Betis Y con 0-0 A media hora Todavía estaba el rayo En el partido Y eso es lo que aprovecha Bebé con el gol Y la verdad es que fue una pena El golazo Que es tremendo El golazo A ver, tener a Bebé Te garantiza Este tipo de cosas O te hace partidos muy malos Porque Bebé tiene partidos Soberanamente malos Que no aparece O de repente Te marca un gol Desde 30 metros Pero en las dos etapas En las que estuvo en el rayo Luego pasó por el Eibar Tiene esto O sea, tú tienes a Bebé En el campo Y sabes que puede ser Lamentable Porque Paco Geme Tiene unas peleas con Bebé En la banda tremendas O te hace el partido De su vida Y marca el gol de ayer Ayer el disparo que hace Ayer el disparo que hace Me recordó La forma de pegarle Y en la forma de armar Y tal Es verdad que A Lucas Zidane Se le va marchando El balón Es de estos disparos Que son tan secos Que el balón va sin moverse Por el aire Y se va alejando De la A Bravo A Bravo A Bravo, perdón Y cuando Y cuando se va acercando Ya se da cuenta De que no puede cogerlo Pero me recordó En el disparo La técnica A muchas de las faltas Que lanza Cristiano Ronaldo En el armado En el gesto Etcétera Y me reafirma En la importancia Que es tirar a puerta Cuando tienes jugadores Que tienen ese disparo Y todos los jugadores Los equipos Tienen algún jugador Que dispara No te digo a lo mejor Como Bebé Pero que Es una de sus características Y nadie dispara a puerta Tienes faltas A 30 metros de la portería Y son siempre centros Al punto de penalti Siempre O al segundo palo Buscando Que luego uno devuelva El balón Pero nunca son tiros Directos a puerta Y es que es una cosa Que no lo entiendo Además Si no tienes nada que perder No tienes nada que perder Oye Si va a puerta Le puedes poner un apuro Al portero O meter un golazo Con el que metió ayer Bebé Pues no Siempre son centros al área Realmente digo que ahí se abre otra vez Ese debate Que yo siempre he mantenido Que para mí eso es Cristiano Incluso Roberto Carlos En su día Y un niño pernambucano No porque Ese sí que te marcaba Bastantes goles Pero hay ciertos futbolistas Que te marcan Un gol de cada 30 lanzamientos Que es un golazo ¿Y cuántos goles se marcan De cada 30 centros al área? ¿Cuántos goles se marcan? Ya Pero hay especialistas Que te marcan Uno de cada 15 Pero uno de cada 30 Uno de cada 40 Uno de cada 50 Aunque sea un golazo Para mí llamarles especialistas En faltas Cristiano yo creo que tiene un balance Si tú coges los goles Porcentaje Con los lanzamientos Que tiró en el Real Madrid Que había futbolistas del Real Madrid Que tiraban muy bien las faltas Si haces la comparativa Yo creo que Es que no se le puede llamar especialista Es que yo creo que es un error Llamar especialista De falsa No, Cristiano no es especialista ¿Tienes el lanzador especializado En el Real Madrid? Pues yo veía Incluso James en su momento Que tiraba más Que tiraba en el Madrid menos Con Colombia tiraba más Pero es que Cristiano Para mí no es un especialista En faltas Es un especialista En golazos de falta Pero no en faltas Hombre, especialista en faltas Por ejemplo Pantic era un especialista Antti Asusao Messi Asusao Messi Messi También tiraba muchas Messi Sí, sí, no Pero con un porcentaje de acierto considerable Koeman como futbolista Era más especialista en faltas Que lo era Cristiano Porque tiraba muy fuerte Pero Koeman marcaba muchas Koeman a lo mejor Cada 5 Koeman tiraba maravillosamente Mikhailovich tiraba las faltas Bueno, Mikhailovich Le he visto yo un vídeo hace poco Sí Mikhailovich era en la Sampdoria, ¿no? Sí, Sampdoria y luego también Inter Me parece una O Lazio O Lazio, Lazio Sampdoria y Lazio Yo, Mikhailovich, le he visto Entrenador hace poco Sí Tirando faltas Y se es virgen Bueno, Luis Aragonés Luis Aragonés lo he visto yo Tirando faltas Probablemente el gran especialista Que ha habido a lo largo de la historia O por lo menos de los tres mejores especialistas En lanzamientos de faltas Era una cosa espectacular Y que se ponía a lanzar faltas En los entrenamientos Cuando dirigía la selección española Y decía Madre mía El Milan tuvo varios Pirlo antes Albertini Que también Bueno, de Bernabéu marcó Es cierto que con bastante suerte Porque le pegó a Casillas Es muy importante tener un especialista De esos en un equipo Porque te desatasca un partido Pero yo creo que lo más importante Es gente que te tire O sea, que Que tenga cierta Que se atreva Que tenga cierta continuidad Quiero decir Yo no tengo ninguna duda De que Toni Kroos Si lanzase todas las faltas Marcaría muchos más goles A ti no te pasa Te pasará como nos pasa Al resto que estamos viendo en el partido Y Tira Sea el equipo que sea Se acerca a ver Tira Tira No tira No tira nadie Es una cosa desesperante Este es Gonzalo Que es un recurso más Del partido de fútbol Y es que se verían muchos goles Por lo Porque todos los grandes En todas las ligas europeas Tienen especialistas En el Atlético En Madrid y el Barcelona Tienen 3, 4 tíos Que fuera del área Tira muy bien a portería Aparte Cuanto más cerca estás del área Más posibilidad tienes Que un tiro Que lo mismo no va a portería Rebote y entre Ya recuerdo el año pasado Cuántos goles metió Marcos Llorente Que fueron tocando en alguien Y rebotaban ir a gol Deco en el Barcelona En el Barcelona En su mejor momento Deco tiraba Rebotaba Y entraba Metió así como 5 o 6 goles Es igual que los centros Pero no tiran No Es igual que Se está perdiendo El centro lateral Siempre es Por alto Para que alguien remate de cabeza Y los centros laterales Por bajo Para que rebote en alguien Y entre Son peligrosísimos Y nadie los hace En la El famoso centro Y nadie los hace En primera edición Por cierto Sabéis la anécdota Que A ver Yo particularmente Quería que pasara el rayo A la final Es verdad que como espectador Quizá Yo lo que quería Es que hubiera habido prórroga Eso es un apetecimiento Pues yo lo esperaba Quizá como espectador A mí me chafó el gol del Betis Por eso Quizá como espectador Que nadie se me moleste Repito Quizá como espectador El 23 de abril Te sientas delante del televisor Más apetecible Por un Betis Valencia Que si el rayo Vallecano Hubiera estado en la final Yo le tengo mucho respeto Al rayo Y también le tengo cariño Y al Valencia Por supuesto Le deseo toda la suerte Del mundo en la final Pero a mí Yo que quieres que te diga Yo es que el Betis Para mí es uno de mis equipos Si tengo que decir Para mí el Betis Solo he ido una vez Al Benito Villamarín Y hace bien poco Pero es que no sé A mí hay aficiones Con las que Rápidamente te encuentras cómodo Siempre que he visto A la afición del Betis En el Vicente Calderón Bueno de hecho Ellos consideraban Al Vicente Calderón Su segunda casa Porque conquistaron allí La Copa del Rey Hay un buen rollo No sé A mí la afición del Betis No tengo nada por ejemplo En contra del Sevilla Ni mucho menos Pero a mí el Betis A mí el Sevilla No me cae nada bien No lo conozco El equipo Por supuesto El Betis me encanta Lo que voy a comentar Y utilizo medio minuto Si me permite Juan Pablo Es que se podía dar La circunstancia El Rayo ya no está En la final Que si el Rayo Pasara a la final de Copa Y el Barcelona Llegar a la final De la Europa League Cosas que pueden pasar El Rayo Podría estar ayer En la final de Copa ¿No pasaría a Champions? No Pero no habría Pero no habría fecha No habría fecha física Para jugar el Barcelona Rayo Aplazado La Federación No se ha dado cuenta Y menos mal Que ahora Como el Rayo No está en la final de Copa La Federación puede decir Bueno Que se juegue la final de Copa El sábado 23 Pero el domingo 24 Que no hay liga Poner el Barcelona Rayo Pero si no No habría fecha Para jugar ese partido Y estaría en un problema serio Extraña tal y como está el calendario Esto de aplazar Y aplazar partidos Tiene mucha Haciendo una grandísima labor En Arabia Saudí Con la Supercopa España Y claro Luego para eso Ironía Por supuesto activadísima Es otra Tú fíjate el año que viene Que se descae El Real Madrid El Barcelona El Atlético de Madrid No el Real Madrid No el Real Madrid no O si gana la liga Pero el Real Madrid estará Pero es que no está en el Barcelona Valencia, Betis Valencia, Betis Valencia, Betis, Real Madrid Sevilla Ahora mismo Pues mira el ambiente Que hubo este año En el Athletic de Bilbao Atlético de Madrid Que fue desolador Sí Y luego también es cierto Que el Real Madrid Que yo creo que va a llegar La afición Por supuesto Va a ser con el Real Madrid Le importa poco Yo creo ya eso A la federación El contrato Lo tiene cerrado Y si hay poca gente No, no, no Sí, sí, por supuesto Oye, que creo que Rubiales En otras cosas Lo está haciendo bien Pero en esto Sinceramente creo que no De hecho Hace poco habló De Fútbol Sala Dijo Me enorgullezco De haber hecho Que el fin de semana De la Supercopa de Fútbol Sala Sean masculina Y femenina Dio un discurso Muy bonito Sobre la igualdad Entre hombres y mujeres Y todos los comentarios Al Twitter Era Ya, pero la final De la Supercopa de España De fútbol De fútbol once Por así decirlo Te la llevas a Arabia Saudí Y ahí solo son chicos Porque Lógicamente No te puedes llevar La Supercopa femenina Ya sería lo último Llevarse la Supercopa femenina A Arabia Saudí Si no les dejarán Ni jugar al fútbol En esos países A las mujeres Es increíble Pero bueno Es lo que hay Vamos a hacer una pequeña pausa Que tenemos que Compromisos publicitarios Y enseguida hablamos De la enfermería Del Real Madrid Y de la apasionante Jornada de Liga Y de la jornada de Liga Jornadón de Liga Y de Ancelotti Descartando lesiones Por delante Que parece que son claras Y sale Ancelotti Y dice que no Ancelotti me tiene desconcertado Ahora mismo lo comentamos Venga Estamos juntos De Radio 3 y media de la tarde Con Dani Blanco Gonzalo Herdero Y David Dinuesa Y por supuesto Con Artifin Este fin de semana Hay partidos Artifin Interesantísimos Pero muy 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 interesantes Así que Hay que tomarlo Hay que tomar Artifin Todas las mañanas Conditinsulfato Glucosamina Cartílago de tiburón La cúrcuma La vitamina C Que bien nos vienen Para que el cartílago No nos dé ningún disgusto Ahora que viene el fresquito ¿Cómo se llaman estos laboratorios? ¿Cómo son? Mundo Natural Laboratorios Mundo Natural Garantía Con el precinto y la vitola Por supuesto Claro que sí Se compra en Parafarmacias Herbolarios La Parafarmacia Mundo Natural.es Y también en el Corte Inglés Va usted y dice Quiero Artifin Dicen ustedes Lo mejor para el cartílago No se está usted equivocando Está acertando de pleno Pues eso Bueno Lesiones Lesiones Ah lesiones Vamos a ver Sí A ver Ancelotti ¿Cuándo fue ayer? Ayer a las Hace 24 horas Estaba Sergio Valentín El lado donde Gonzalo Heredero Y dice Noticia Me dicen en el Real Madrid Que Tony Kroos Está lesionado ¿Cómo puede ser esto? Pero bueno Lo que hace falta Luis Herrero dijo Luis Herrero que es así Bueno Sí que era una faena Ah tú lo escuchaste Sí Dijo que era una faena Pero lo dijo con otras palabras Bueno Ah no Yo no sé qué había dicho Por una vez en su vida No había dicho un taco No pues dijo Qué putada Vamos No vamos a reproducirlo otra vez A dar más rodeos No vamos a reproducirlo Pero dijo lo que acabo de decir Bueno total Que eso Entonces esta mañana Se supone que Fede Valverde ¿Qué le pasa a Fede Valverde? Gripe Proceso gripal Bueno Pero ese sí que La semana que viene Está recuperado Evidentemente No pero es que Si tú escuchas a Ancelotti La sensación que te da Es que Bueno a ver Una gripe Y que Tony Kroos Tiene pues un dolorcillo Bueno vamos a ver Yo estoy desconcertado Porque a Ancelotti Claro le preguntan Por las bajas Y tal y igual Y dice esto Kroos Bueno Valverde Valverde y Kroos No son disponibles Para el partido de mañana Valverde no tiene problema Para el próximo partido Y creo También Kroos Es un problema muy pequeño Que pienso Ojalá se pueda arreglar Muy pronto Por esto Kroos Los dos Se han entrenado Hasta el otro día Entonces No creo que van a perder Condición En En pocos días A ver Aquí algo Condición No va a perder Evidentemente Porque no entrene dos días O tres Pero Yo no sé Yo creo que Esto hay que marcarlo más En un poco Estrategia ¿No? Yo creo que sí El partido del PSG Para que el PSG piense Que tiene que preparar el partido Con Kroos en frente Y que luego no esté Yo creo que va por ahí A ver Un problema en el izquierdo Con posible rotura Es que Hablando mal Es que ni de coña Estás Estás en un partido De cinco días No llega ni con placenta De De Yo recuerdo Este mismo año En la previa del derbi Se dijo que Benzema Pero Te hablo de previa del derbi No el día antes Te hablo de la semana antes Y yo Conté aquí Que el Atlético estaba Convencido De que jugaba Benzema Y jugó Que no me acuerdo Jugó 60 minutos De titular Y luego cuando el partido Estaba encaminado para el Madrid Ya con 2-0 me parece Que cambió a A Benzema Luego se repitió la misma historia Con el PSG y con Benzema Y Benzema jugó 90 minutos Sí O por lo menos Bueno 88 que se ha ganado la Bail Sí Y a mí me da la sensación De que es parte de una Porque es lo que dice Dani Con una rotura Aunque sea mínima De cross No es que no puedas jugar El Lo que te duela mucho Y no estés en condiciones Es que si juegas Contra el PSG La micro rotura Se hace roturón Sí Entonces para mí es parte De una estrategia Que lo mismo han querido hacer Lo que pasa es que Ancelotti Lo hizo con Benzema Lo hizo ahora Le ha faltado decir No igual lo reservamos Para la vuelta a París Es que fue Sergio Quirante Creo con gol El que le preguntó por Benzema En la previa contra el PSG Sale con su coche a Ancelotti Baja la ventanilla Y le pregunta Benzema Tal sería duda Y hace Ancelotti No no Como diciendo Pues será primera noticia Y jugó Benzema Es que nunca sabes Con este hombre Que a mí me cae bien Parece gallego Sí pero nunca sabes A qué atenerte No sabes si lo hice en serio Si no lo hice en serio Si lo hice para Confundir o no Yo creo que hay alguna De prensa que pasa Que sea de broma Ancelotti como que vacila Un poco Una pista para el partido Del próximo ¿Es martes o miércoles? Miércoles Le preguntan a Ancelotti El once Va a ser el mismo Del martes Con respecto al de la Real Sociedad Mañana a las nueve de la noche Ancelotti No, Álava ha empezado A entrenar con el equipo Martes Está bien Juega mañana Sin duda Este sobre Este sobre Álava Que dice que va a jugar mañana Pero claro Que también era duda Y dice Sí, sí Mañana está Álava Bueno pues Sobre Álava No, pero digo El del partido O sea Parece que Los que jueguen mañana Serán los mismos Que jueguen el Por cierto No sé quién lo reclamaba Si era Isidoro Bueno, en fin Los que jueguen mañana Los mismos que juegan el miércoles Porque es verdad Bill ha tenido muchos problemas En este partido Ha jugado contra la Vila Real Y lo he hecho bien Porque Karim no era disponible Pero mañana Karim es disponible Está en un buen momento Entonces No quiero hacer una alineación Para el partido Contra Paris Saint Germain Para nada La final mañana El partido de mañana Es como una final Para nosotros Y voy a meter El mejor equipo posible Que probablemente Yo creo que va a ser El mismo que va a salir el miércoles Yo insisto Es igual Igual me equivoco Y yo eso Lo veo sensato No, no Por parte de Ancelona No, no Por una razón Porque Casemiro No puede jugar el miércoles Y mañana Bueno, vale Bien A excepción de los que no pueden jugar No, pero Mendí ya no juega mañana Va a estar lesionado Efectivamente Pero yo creo que es sensato Eso Es que A ver Yo creo que el Madrid Tiene muy bien carrera de la Liga Pero el partido de mañana Es la primera prueba Para seguir teniendo En carrera de la Liga Que si el Madrid Pincha mañana con la Real A ver Es interesante ver Con qué sale mañana Porque Teniendo en cuenta Que Casemiro no está el miércoles O el martes ¿Cuándo juega el Madrid? El miércoles El miércoles Contra el PSG Y mañana no va a estar tampoco Kroos O sea, mañana Casemiro sí va a jugar Sí ¿Quién va a sustituir a Kroos? Pero claro El miércoles tiene Si se confirma la baja de Kroos Ya tiene que sustituir a Kroos Pero para mí hay un contiguiente Además ¿Qué partido se juega hoy a las nueve? Alavés contra Sevilla Si el Alavés gana al Sevilla Ah, bueno, sí Entonces puede permitir Bastantes lujos El interioriza Que ya no va a tener al Sevilla A tres puntos Se pondría al Sevilla Si gana tres puntos Ya si te mantienes a seis Pase lo que pase Claro No, no, es verdad Quizás sí puedas hacer un cambio en el Luego Si lo que pasa es que conociendo a Ancelotti Si el Sevilla pierde hoy Cosa que yo creo que es complicado Se va a querer ir a la nueve Y darle un zarpazo Le he leído a las redes sociales Al que no sé Que me perdone Pero no recuerdo a quién Pero es algo que es interesante Parece mentira A principio de temporada O hace un año y medio Que si tú Con las bajas de Kroos Y de Casemiro Dices que el Madrid va a afrontar Con Camavinga Ceballos Modric y Valverde O Lucas Un partido de Champions Dices Joder, pues yo estaría tranquilo Con esta gente Porque Ceballos es un buen jugador Modric es un buen jugador Valverde lo es El problema es que Ceballos Y Camavinga Han jugado menos Que David Gonzalo y yo Juntos En el Madrid este año Entonces es el problema No tener rodados A ver Es cierto que El rodaje Te lo dan los partidos Pero cuando estás En un equipo como el Real Madrid Cuando estás en un equipo grande Camavinga Imagino que si sale Contra el Paris Saint Germain Mucho ojo a Camavinga Porque va a salir enchufadísimo Yo no creo que tenga problemas Ese chaval no tiene problemas de ritmo Por lo menos de ritmo De físico Que está pasando en el Atlético de Madrid Si es por ritmo Ya te digo yo que no hay problema Porque entre otras cosas Tiene mucho más que Kroos Kroos te da otras muchas cosas Pero que está pasando En el Atlético con Héctor Herrera No estaba jugando nada Sale y está siendo De lo mejor del Atlético de Madrid No, pero es verdad Que Herrera estaba jugando muy poco Pero en el conjunto de la temporada Ha jugado mucho más que Ceballos Y que Camavinga Pero a lo que voy yo Que en un equipo como el Real Madrid Me parece que Ancelotti Desde septiembre Podría haber visto Que en muchísimos partidos Podría haber rotado la plantilla Es que esto no es algo ventajista Que veamos ahora Es que lo estamos diciendo Desde septiembre No está utilizando la plantilla Como creo yo Él sabe mucho más de fútbol que yo Evidentemente Que se debe utilizar Y que además tiene el precedente De que en su primera etapa Ya le pasó algo parecido Lo que pasa es que Él tira No quiero decir excusa Él tira como argumento Que en ese momento Se lesiona Modric Y le condiciona muchísimo También te digo que En un equipo como el Real Madrid Si se te lesiona Modric Yo creo que hay armas Para mantener al equipo Como lo tenía Ancelotti Por aquella época Que luego en 2015 Perdió la liga Yo me acuerdo de Queiroz en el Madrid ¿Recordaos? Que hasta enero se decía ¿Qué equipazo tiene el Madrid? ¿Pero cómo va a cambiar Si están jugando los mejores? Bueno Pues si no cambia En febrero empieza A irte el equipo Como fue a Carlos Queiroz Que se le murió físicamente El equipo A partir de marzo Y el Madrid perdió la liga Y una eliminatoria increíble Con el Mónaco Que tenían ganadísima En el partido de ida Bueno yo creo que el Madrid Lo tiene Lo dije ayer delante De Luis Herrero Yo creo que lo tiene Muy difícil Que las lesiones también No es imposible Por supuesto Ayer Luis perdona Como Pablo me decía En una publicidad De su programa A lo mejor luego me mata Salió a enredar No, no, no Luis te va a matar Por decir una cosa Vamos Que él veía a Ceballos Sin duda como titular Pero ya sabemos que Luis Un poquito pipero Es Que el año está jugando 7 u 8 minutos Esa es la temporada Pero sabemos que es la Champions Yo he visto a algún futbolista Por ahí Salir y de repente Meter un gol de chilena Cuando durante Toda la temporada Había estado en el ostracismo Yo el Real Madrid en Champions Sale Ceballos Y yo no te diría Que no apostaría Que hace un buen partido O Camavinga Pero bueno A ver es cierto Que yo creo que El Paris Saint-Germain Es muy superior al Real Madrid En cuanto a equipo En cuanto a equipo Me refiero En cuanto a como está ahora Físicamente Ahora sí Pero no le veo Ni mucho menos superior Al Real Madrid En escenario Que es el Santiago Bernabéu En competición Que es la Champions Bueno A ver Eso yo hay que matizarlo Porque si vas Viendo uno por uno Los integrantes Del equipo titular Del Paris Saint-Germain Están acostumbrados Vamos a torear En todas las plazas Hablamos de Neymar Hablamos de Messi Hablamos de Mbappé Hablamos de Berratti Hablamos de Marquinhos Hablamos de Marquinhos Hablamos de Marquinhos O sea En el momento más decisivo Se vino abajo Por la presión Tres temporadas consecutivas O tres temporadas consecutivas No cuento la pasada Que no hubo público Pero con público En el Bernabéu Es una derrota Con el Ajax Y una derrota Con el City En un meneo Del City En el Bernabéu O sea Que ya pesa menos El Bernabéu Lo del Ajax Es cierto Que tiene otro contexto Es decir El Ajax Llega al partido En el Bernabéu Con todo el mundo Diciendo que juega muy bien Y que podría remontar Y hacer la épica Pero el Real Madrid Venía con un resultado A favor Del partido de ida Por lo tanto A ese partido Salta el Real Madrid Al Santiago Bernabéu Sintiéndose superior A ver Y le pillaron Es que dices El Bernabéu pesa Sí Naturalmente Pero pesa yo creo que Para desequilibrar Una balanza Cuando está al 50% De cada uno Pero es que yo creo Que en este caso Al menos por lo que vimos En la ida El PSG es más equipo Que el Madrid No está al 50% Y tiene más foto De Almario que el Madrid ¿Cómo está la eliminatoria Ahora mismo? Ahora mismo Aunque solo sea Porque ganó 1-0 el PSG Es evidente que tiene Más opciones el PSG Que el Real Madrid 40-60 Yo no me atrevo A dar porcentajes Pero es que yo veo Más equipo ¿Para el Madrid? No, no Ah, para allá Es que yo vi un bloque En el PSG Que es lo que no he visto Nunca hasta el otro día ¿Tú cómo lo ves Gonzalo? No, ya te digo Yo de porcentajes No te sé decir Para mí el Madrid En el Bernabéu En el partido de Champions Siempre hay que tenerlo Muchísimo respeto Pero yo creo que es favorito El PSG Sinceramente Es que creo que El otro día Si llega a tener Un mínimo de acierto Solvente a la eliminatoria Eso que al Madrid Eso que al Madrid Le ha salvado Entre comillas Y ahora no se te va a pique El eliminatoria Si marca el PSG Pues tienes que hacer dos La verdad es que yo no sé Pero no habéis notado Que los partidos de vuelta Con este nuevo sistema Que los goles ya no son dobles Se arriesga menos Son un poco truño Es que se arriesga menos Y es lógico Mira ayer lo que tendría que haber Arriesgado el Rayo Que tenía que haber marcado dos Claro Porque el 0-1 no le valía Y ayer le valía el 0-1 Por eso Hay que decir Los partidos son menos frenéticos Hay menos agitación El equipo que juega Como visitante en la vuelta Está más tranquilo Y el Real Madrid y PSG Va a ser de mucho Canguelo por ambas partes Hombre, claro De mucho cuidadito Por ambas partes El fútbol en general Se ha convertido en un deporte De muchísimo miedo Es mi sensación Yo antes iba a los estadios de fútbol Y el ambiente De fiesta El ambiente de depresión Duraba mucho tiempo Ahora Dura los primeros 10 minutos de partido Si marcas un gol En los primeros 15 Se mantiene un poco Pero hay un momento En el que los Para Porque los equipos Se ponen a tocar Se ponen a contemporizar Salvo en la Premier A mí me pasó el otro día En el Metropolitano Con el United Sale El Atlético de Madrid Con todo el ambiente El Tifo En una caldera Marca Joao Félix La caldera termina de explotar Pero de repente Hay un momento ahí Entre el 25 Y el 30 Y hasta el final De la primera parte Que la gente Es como que hace Pues están tocando La pelota Llevan un rato ya Con esto ¿Qué hacemos? Seguimos con el No seguimos Pero lo veo En el Metropolitano Lo veo En campos de equipos Como el Benito En el del Betis En el del Sevilla Es como que Como se contemporiza tanto Bajan hasta las revoluciones De los estadios Es mi sensación Yo creo que el partido De vuelta Lo que dice Gonzalo Es verdad que va a ser Un partido Yo creo que de poquitos goles Pero es verdad Que si el PSG Marca Ya no le da tanto Como antes Si el Madrid Marca dos Le da mucho Más Que lo que le daba antes Es un gol del Paris Saint Germain Finiquita prácticamente La eliminatoria Bueno Tiene que marcar tres Y ahora ya pues Bueno Marcarle tres Al PSG Es complicado Sobre todo que El Madrid tiene que atacar Con mucho cuidado Porque si hay algo Con lo que es peligroso El PSG Ya la contraste Ah bueno Por supuesto Pero que Tiene que atacar Con muchísimo cuidado Yo quiero decirte Se adelanta el PSG 0-1 Y el Madrid sabe Que con 2-1 Va la prórroga Y antes no Y es verdad que Es una montaña que subir Que son dos goles al PSG Pero Bueno No sabemos si va a jugar Donnarumma Ok Que yo creo que jugará Donnarumma Pero está rotando Prácticamente Un partido para cada uno Sea la condición que sea Que ha dicho Pochettino Que si Sergio Ramos No está para entrar En la lista de convocados Igualmente se lo va a llevar Para el que esté allí Hombre Para que visite Madrid Y estas cosas Oye Ramos 10 partidos A lo mejor En un año y medio Como jugador Quiero decirte O 6 5 5 Un gol y una roja A Luis Enrique Se le mató En mayo No le lleva a la selección Porque seguramente Pasa algo entre ellos No Bueno Gran fichaje Gran fichaje Por parte del PSG Gran soltada de lastre Por parte de Florentino Pérez Eso es la segunda vez Florentino Pérez No sé O sea La venta de Varane No sé cuánto 60 millones Virgen santísima De mi corazón bendito Hombre No llega No llega lo de Morata Con el Chelsea Que fue delictivo Robar está mal Varane era un grandísimo central En el Madrid Lo que pasa es que A ver El United no es el Real Madrid Y tiene que jugar En el United Tan amparado Como lo hacía en el Madrid Entre otras cosas Jugaba con el mejor Sergio Ramos Y eso es mucho Es decir Es que ahora juega Con un tronco Llamado Maguire Que francamente Lo compara con el mejor Sergio Ramos Y si no hay por dónde votarlo Varane jugó de central De lateral De interior Y por momentos de centrocampista Que yo miraba a Varane Y digo No sabe dónde ir No sabe dónde ir Cristiano igual Cristiano tenía que bajar A recoger la pelota Lo que pasa es que Claro Luego esto faltan todavía Dos semanas Es mejor no meterse Con el rendimiento de Varane Y Cristiano Antes del United Atleti Ahora que dice David del partido del United Me pasa igual Con los goles fuera de casa En la eliminatoria Atlético-United Antes era una tragedia Que el United empatara 1-1 Vaya Juega el Atlético Y hace el mismo partido Y sabe que el empate Mucho tiempo Le sigue llevando la prórroga Y si marca un gol Pues le ponen apuros El partido de vuelta Lo que pasa es que ya Y yo creo que en esto La UEFA se lo debería replantearnos Exactamente Porque a qué responde el cambio No tengo ni idea No sé si es porque Los videosime O este entrenador No tengo ni idea Pero yo creo que Se ha encargado parte De la esencia Y de lo bonito Lo bonito así De verdad que tenía El partido de vuelta Es un partido Esto es La vuelta Ahora ya es un partido La vuelta por ejemplo El partido del Atlético de Madrid Pues es un partido Normal O sea quiere decir Que es muy emocionante Pero el que gane ganó Ya está Final Pero yo recuerdo Yo recuerdo Que en Lester Que me acuerdo De estar yo allí En la rueda de prensa En el Creo que era Cuartos de final Ahí es donde empezó De cierre Pero Simeone dio un matiz Ahí De la prórroga Él decía Que se podía ampliar A toda la eliminatoria Pero luego también dio El detalle de la prórroga Es decir Tú llegas en un momento dado A la prórroga Y ya el gol Del rival En campo contrario Que no valga doble Pero en la prórroga No durante los 90 minutos Es que eso sí que es verdad Que era un poco injusto Eso sí que para mí De las dos fórmulas Que habría Me parece la más acertada Tú haces hasta el 90 Que si el Atlético Es 2-2 En Old Trafford Porque al final Lo que había antes Era como el gol de oro O sea Si marcaba el visitante En la prórroga Se acababa el partido Eso sí A mí me parecía mejor En la prórroga Ya sí ponerlo Ahora te permite Te permite ver A lo mejor Más tiempo de muy buen partido Porque Y David lo conoce mejor Si siguiera valiendo El gol Doble fuera de casa El Atlético Marca el otro día El 1-0 Y a lo mejor Se acaba el partido De ida Porque Simeone decide Que mejor con 1-0 Que ir a Que arriesgar Porque lo hizo con el Liverpool Acordados Con el minuto 4 Claro es que Todo tiene sus pros y contras Atacas con más libertad Con esta nueva regla Cuando juegas en casa Pero en la vuelta Igual En la vuelta te pones 0-1 Claro Y el Cholo pensará 0-1 ¿Qué hago? Me voy al ataque No porque es que El 1-1 Me deja fuera Bueno este fin de semana Partidos de este fin de semana El Betis juega Reciben el Villamarín Al Atlético de Madrid Eso es un partidazo Para mi gusto Es un partido Yo creo Fíjate que El partido de la jornada El partido de la jornada De todos yo creo Que es el más A ver El Real Madrid De la sociedad No es cosa Pero el Real Madrid De la sociedad Tiene un colchón De 6 puntos La cosa es que La Real La Real ha levantado la cara Porque el miércoles ganó Y ya parece que Cuando le toca jugar Contra el Madrid Levanta la cara Hasta un punto De Barzano y del Atlético Es que la Real Ganando el otro día La Real suele hacer buenos partidos Contra el Madrid No así el Atleti y Bilbao Que generalmente se viene abajo Cuando juega aquí en Madrid Pero la Real suele hacer buenos partidos Pero el partido de mañana Ya lo estoy viendo Que al Madrid le gusta mucho Le gusta mucho que El equipo rival le juegue La Real le va a jugar Y yo creo que Esos partidos a Madrid Le vienen muy bien La cosa es que Se encierre la Real La Real no sabe hacerlo No claro La Real sociedad Que gana 3-4 En Copa del Rey Hace dos años Que Isaac hace Un desborde Un derroche Un derroche De fútbol flipante Ese equipo Es que no es lo mismo Ese Real Madrid Es que ahora Lo que dice Dani A la contra Ancelotti le gusta Y un equipo Que juega mucho al balón Lo mismo Si le metes 3 o 4 picotazos Te cae 1 o 2 goles Y sacas el partido Ojo Que mañana Miguel Merino Silva Hoy Arzabal Isaac Como esté A ver si El Betis Al Betis Al Betis Me parece un partido Muy muy atractivo Como bonito Porque son dos formas Muy distintas De entender el fútbol Porque el Atlético Es verdad que ahora Está bastante bien Porque el Betis Viene con la moral Por las nubes Juega otra vez Delante de su afición Y tal y esto Mi esperanza es que Hayan estado celebrando Hasta altas horas De la madrugada El pase a la final Así dijeron que lo iban a hacer Van a tener bajas Cosa de la que no tengo Por cierto Ni la menor duda No me consta Pero estoy seguro De que lo que pasa Es que fíjate Lo que son las cosas En Sevilla El domingo Por la tarde ¿Fue el domingo? ¿El derbi? El derbi sí El derbi sí A las 4 y cuarto Termina el derbi Gana el Sevilla Esta noche Lo vamos a celebrar Escuchamos unirnos Lo vamos a pasar Fenomenal Bueno Las discotecas de Sevilla Han visto pasar A jugadores de fútbol Toda la semana Toda la semana Es una ciudad muy golosa Yo recuerdo que una de las últimas veces Que estuve en Sevilla Hace muchos años Me encontré por el barrio de Santa Cruz De altas horas de la madrugada Con un jugador Que lo fue del Atlético de Madrid Que estaba en el Betis No voy a decir el nombre Y estaba en unas condiciones Bastante lamentables ¿Ah sí? No yo El jugador Digo que es una ciudad Peligrosa Sevilla Bueno Y yo creo que el equipo Que ahora mismo está El Barça está muy bien Está muy bien Y tiene una salida A ver Nunca te puedes fear Porque en cualquier partido Pero el partido de Elche El Barça En la dinámica que está Yo creo que Que lo debe sacar Y luego Sasuna en casa Es que ahora el Barça Tiene dos partidos Que si está en buena línea Elche fuera Y Sasuna en casa Me parece que tiene que sacar Los seis puntos Para acabar ya de De instalarse en la zona Totalmente Se nota Se nota el trabajo De Chávez Hernández Bueno pues hasta aquí Hemos llegado yo creo Hay una anécdota rápidamente Si te me permite El domingo se cumplen 20 años Del centenariazo Real Madrid Deport Vaya Tenía que recordarlo Escucha no Tenía que recordarlo No se cumplen 20 años De centenariazo Se cumplen 120 años De la fundación del Real Madrid Por supuesto Pero es que Como son las cosas Por las celebraciones Que dice Gonzalo Acordaos que tenían Un importante asador De Madrid Reservado el Real Madrid Y fue el Deport A aprovecharlo Para Es verdad Y a las nueve de la mañana Del día siguiente Le salía el avión A Coruña ¿Tú crees que llegó alguien? En condiciones Para coger el avión Ya de autobuses Pintados con campeones Que se habrán quedado En la coche Menos mal que estoy aquí Para guardar cierto Se cumplen 20 años De centenarezo Como si el Madrid No cumpliera 120 Que son una cosa En fin Pero es algo falso Dani En fin Vamos a tener la fiesta en paz Vamos a tener la fiesta en paz Bueno Bio El primer sistema De regeneración celular De uso profesional Para el hogar Se ha demostrado científicamente Que mejora la síntesis De proteínas Aumenta la energía De las mitocondrias Y facilita la regeneración De los tejidos El número de teléfono 900 730 122 900 730 122 Curioso que el Depor Vestía de azul y blanco Que sí hombre Que sí Que sí Que vamos a recordarlo ahora Hombre Claro que sí Que nos marchamos Se queda con Herrero Adiós ¡Gracias por ver!